Hola mis queridos amaritos, el día de hoy vamos a hacer una manualidad de una ranita. Entonces necesito primero que bailemos, cantemos y nos motivemos para poder hacer nuestra rana. ¿Están preparados para bailar? ¿Los papás y los niños están preparados? Sí, vamos a bailar. Vamos a escuchar. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita. Me complico ya, uno, dos, tres. Yo soy una ranita que sigue bailando. Me pongo a bailar y a gozar, con mucho ritmo y sabor, más o menos así. Yo soy una ranita que sigue oye musiquita, ella baila bailando suavecito a la colita. Y brinca por un lado y brinca pa'l otro. Vamos a ver cómo salta la ranita. Dando vueltas y ella empieza a levantar. ¡Todo saltando! Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita. Tengo un brinco ya, un, dos, tres. Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita. Tengo un brinco ya, un, dos, tres. Bailando, pa' abajo, bailando, pa' arriba. Bailando, pa' un lado, bailando, pa' el otro. Yo tengo una ranita que se empieza a menear, cuando pongo musiquita no la puedo parar. Brinca por un lado, brinca pa' los dos. Y se mueve con un ritmo bien cerroso, se empieza a menear. Muy bien, un aplauso para todos esos bailarines. Muy importante, antes de hacer cualquier actividad, el tema de la motivación. ¿Listo? En este caso, movimos todas las partes de nuestro cuerpo y trabajamos nuestra motricidad gruesa. Un abrazo.